Hola, ¿cómo están? Hoy día les traigo un nuevo video y en esta ocasión va a ser sobre mi colección de maquillaje y mi tocador, ¿ya? Yo ya había hecho un video sobre esto, pero no sé si vieron mi video sobre las actualizaciones del maquillaje Yo vendí mucho de mi maquillaje, me deshice mucho para poder comprar cosas que realmente me gustaban Que realmente eran las que yo quería y por si acaso ahí estoy, hola Ya, así que ahora voy a pasar a mostrarles, ¿ya? Este es mi tocador, este tocador yo lo compré en la calle Arturo Prat de acá de Santiago de Chile En una tienda donde venden mesas chinas, también tenían estas cosas como de tocadores y camas y muebles, este es chino de hecho, ¿ya? Vale 200.000 pesos, es decir, 400 dólares por si acaso, pesos chilenos, ¿ya? Para que no se confunden las niñas de otros lados Vamos a empezar por acá abajo, que es lo que hay Y tengo esa cajita que la compré en Casa Ideas y esa también chiquitita la compré en Casa Ideas En la cajita más grande, como pueden ver, tengo cosas que son como backups, ¿ya? Voy a bajar para que la vean Acá tengo estas toallitas que son para limpiar el maquillaje porque no dejan pelusa Tengo acá pañuelos de los que uso en mi cartera Acá tengo los... ¡Ay! Estas cositas para secar las brochas Tengo para viajar, listo, estoy a cuestión de los tres pasos de Clinique Unos perfumes también por si viajo Un encrespador de repuesto Y dos lip balm de EOS Que también son de repuesto Tengo acá las toallitas de neutrógeno que todavía no las he usado Vamos a dejar eso allá Tengo también unas de L'Oreal ahí guardadas Cotonitos De estos pétalos que son los cuadrados grandes, los Maxi Que a mí me gustan en esta marca Y tengo una esponjita que la compré en la tienda de DS Que es de Beauty Tools Ya, así que eso sería lo primero que son como mi cajita de cosas para guardar de repuesto Después está esta cajita Que es donde tengo los esmaltes con los cuales yo me quedé Ya, la verdad todos los esmaltes con los que yo me quedé Son colores súper naturales Porque en realidad A mí el único color así como fuerte que me gusta utilizar Es este Que es el Lincoln Park After Dark Que es de Opie Que ahí tiene el nombre pero no se ve muy bien Ya, y estos son los minis de Opie Que también me quedé con eso para tener un poco más de variedad de color Así que eso los dejé ahí O sea que si quiero pintarme las uñas Que no lo hago mucho Porque como yo soy enfermera y hago turno No me conviene mucho Porque me dura dos días Mi día es libre No más el maquillaje y las uñas Ya, y acá abajo tengo otras cosas Como de todo en realidad Tengo este que es para depilarme Tengo cepillitos Tengo este encrespador que nunca me gustó Tengo un envase vacío Y acá Tengo unos pan Que eran de las paletas de Too Faced Pero que yo saqué la sombra de ahí como pueden ver Y las puse en otro lado Ya, tengo un espejo acá Y acá tengo algunas de esas barras de Lush de masaje Aquí en esta cajita Tengo pinches y colettes Todos esos son colettes Ya, porque yo tengo que trabajar con el pelo tomado Así que usar todo de estas cosas Así que si necesito Los ando trayendo acá Acá atrás Están Estas cajitas Que ahí tengo mis pestañas postiza Acá tengo estos mostrarios para uñas Que dejé unos en blanco Por si acaso Y acá tengo cosas para los zapatos Entonces tengo estos Show Your Fit Que son especiales cuando uno usa Como Chalitas nuevas Para que no te hagan tirar los pies Y estos se ponen en los zapatos Para que sean más blanditos Abajo y atrás Para que no te pele los talones Aquí en el otro tengo limas Y cosas para arreglarse las uñas Acá tengo uñas postizas Cepillitos Para separar las uñas de los pies Y acá tengo de todo Tengo otros esmán Que no uso tanto Ya, porque son de vacas Que no me gustan O no me llama mucho la atención Y Va a sacarse las cutículas Para limpiarse Este es muy bueno Sirve para remover Las uñas postizas Y las uñas gel Ya Me costó como 5 mil pesos Y lo venden en InterSalon Por si acaso InterSalon hay en todos los barrios Así que eso sería este Cajoncito Portita en realidad Ya Se me quedó Afuera mis Mis pañitos para limpiar A continuación Voy a subir Voy a empezar por acá Aquí tengo mis dos cremas de S Que me cargan Las odié Nunca más Acá tengo estas minis de Opie Que son súper ricos Para probar los sabores Y como las texturas Y todo Son súper hidratantes Para las manos Tengo esta muestra de Chanel Que me encanta De hecho yo no le quedé súper poco Esta es una muestra De crema de ojos De No me acuerdo ¿Y qué tienda era? Pero una crema de ojos Que venía en un sobrecito Y yo la puse ahí Ya Allí atrás tengo Este envase de Genifique Que a mí se me acabó Pero le eché alcohol adentro Y así lo puedo usar Para las sombras O Si se me quiebra alguna La puedo reconstruir Este es una muestra De maquillante De Dior El Magnifique El Yador Y este que también Es una muestra De Clinique De un C Acá está mi amado All About Eyes Y el All About Eyes Mini Style Acá están mis dos cremas De ojos de Clinique Y el Powder Flash Que este es como Un iluminador Para la zona De debajo De la ojera O para la ojera Que en el fondo Te sirve para Como sellar Tu maquillaje De anti ojeras Tu corrector Y acá tengo Esta cosita Que la tengo Con estos pañitos Que sirven para desmaquillar Y cotonitos Y esta cosita Con pétalos Aquí ambas protegidas No se ensucian tanto Acá atrás Tengo el desmaquillante De MAC El Fix Plus El desmaquillante De Neutrogena Y el desmaquillante De Clinique El Rinse Off Que me cargan Que hay que sacarlo Con agua No sale solo Ya entonces Si te voy a lavar La cara después Te lo echo Y después te lavas la cara Pero si no No sirve Ya este es el agua Thermal de Aven Que lo usé mucho En el verano Mi jabón de Clinique Que todavía Le queda un conchito Así que tengo El oro guardado El que compré Por si acaso Tengo un video De compritas de este mes Así para que lo revisen El agua Miseral de Bioderma Que también le queda todavía Este lo tengo Boca abajo Porque estoy tratando Acabalmelo Como pueden ver Queda poquito Entonces es más fácil Sacar el producto De esa forma Mi amada Monster Surge Este es el Port Minimizer Que ya le queda La última gota Que está así En el borde de la muerte El Galacteo Dozer De Lancome Que sirve para sacarme Como una leche Desmaquillante Y estas dos cositas De Rensolucho Que uno es el de Urgencia Y el otro es el primer De día a día Pero es un poco graso Por eso a mi no me gusta Utilizarlo mucho Y lo otro que hice Fue en un envase De vela Que desocupé Que la vela la gasté Puse un montón De estos Bobby Beans Con Que tienen O no tienen diseño Ya cosa que Cuando me maquillo Me toma el pelo Y no me molesta Y los tengo Todo a mano Acá tengo mis perfumes Que tengo La cremita del Yador El Yador gigante El Coco Mademoiselle de Chanel El Calvin Klein Acá tengo este Que es el 212 De Carolina Herrera El 212 Ice De Carolina Herrera El Ralph De Ralph Lauren Y el Miss Dior Cherry Que me encanta Y estos son mis Perfumes favoritos Son los que tengo A mano En este minuto Siguiendo Para acá arriba Tengo algunas De mis bases Que tengo La Airbrush De Dior Que también le queda Así el último Conchito Pero me encanta El envase Así que ahí lo tengo La Tensidol Silky Mac De Lancome Que les debo Un review Sobre esa base Así que ya se viene Esta es la Red Blonde Color Stay Ya que también La uso harto En el invierno Y el High Beam De Benefit Y acá tengo Mis dos bases De la Vita Lumiere Aqua Que ahí ven Que tengo los dos colores El V20 Y el VR30 Y aquí una Es la que usa en verano Y otra que la uso En invierno Esta cosita Es de Casa Ideas Ya y acá Tengo mis esponjitas Para sacarme el jabón Y con lo que me lavo La cara Que son estas No son esponjitas En realidad Son como de plástico Como de gomita También las compré Todas en DBS Ya los dos tipos Estas son esponjitas Para maquillarse Nada especial Mis pinzas Y acá tengo Otro de accesorios Aplicadores Y de estas navajitas Que sirven Para sacarse la ceja En un apuro Y son súper buenas Acá tengo mis brochas Que como pueden ver Las tengo en estos vasitos Y abajo tienen mostacillas Ya que esas son unas Que las vamos a dejar a un lado Estas son las otras Que son de mango más cortito Que están como pueden ver Las sintéticas de Sigma Y otras más Y acá tengo mi set El Make Me Blush De Sigma Que lo tengo limpio Así que está cerrado Está todo limpio Lavado En caso de emergencia Para utilizar Porque si las otras Se me ensucian De ahí saco las limpias En este primer cajón Como pueden ver Acá tengo los Tender Tone De MAC Que tengo tres Que están cerrados Sin utilizar Porque Se me cayó todo Y ahí sí Porque este Es el que estoy utilizando En este minuto Que se llama Tread Gently Pero sí Lo podemos enfocar Ahí está Es un Tender Tone Y eso Tenía también Que están acá abajo Esas dos cosas Que las vamos a recoger Que es este El Lip Insurance Y el Staniac De The Van Que es como Un tinto para labios Ya así que eso sería El primer cajón No es que no tenía más cosas El segundo cajón Tengo este Que es Un Lip Conditioner Tengo el que venía Con la paleta Naked Y todos mis brillos Ya que si quieren Díganme abajo Y yo les hago una revisión Mostrándoles los colores Y todo Esos son los brillos Muchitos Ya Así que hay algunos Acá Están todos Los demás están acá Entonces acá también Tengo algunos brillitos Tengo este Que se los había mostrado De Clinique En mis compras Que está la mamá Con el bebé Son el mismo color Tengo este Que es de Too Faced Que te inflan los labios Se llama Lip Injection Este que es mi favorito Pero que Hasta el minuto No podía encontrarlo de nuevo Se llama Lip Glow Es de Dior Que es Muy parecido Si se fijan A los de Revlon Ya Así que Les voy a hacer Una revisión Más adelante Contando Ya Este es Este es uno Que les mostré Hace poquito Que se llama Butterfly Dream Que es uno Que es morado Ya que lo tengo Todavía en la cajita Porque aún no lo he utilizado Para ningún look Como que no lo he echado No me lo he aplicado Como me dijeron El otro día Las problemáticas Es que se aplican Ya Todavía no me lo aplico Y acá tengo Estos Que son Estos tres De Clinique Que vienen En un set Y dos Cream Sheen Que estos son Mis brillos Favoritos De MAC Que solo tengo Dos Ya Que son Los colores Fashion Scoop Y Ya Super Y ese es Fashion Scoop Y este ya Super Que son Rosados Medios Ya Así que vamos A guardar Todo Y este Lo vamos a dejar Acá arriba Porque si no se me volvió Me conozco Acá tengo Todos mis labiales De MAC Que Si los quieren ver En detalle Tengo un video Sobre mis labiales MAC Hay uno solo Que es nuevo Que se llama Fanfare Que es este Ya que se los voy a mostrar Para que no se queden Sin la primicia Y que es ese color Tiene un color Super bueno Para el día a día Y es muy Muy natural A pesar de que Se ve medio rojito Ya Ahí espero Que se enfoque La cámara Es un cream sheen Y se llama Fanfare Ya El resto Ustedes ya los conocen En el siguiente cajón Tengo acá Mis labiales De otras marcas Que no se ven MAC Ya Están acá Los Revlon Lip Butter Que también les debo Una revisión de esta Así que si ya no la he subido Pronto se viene Y están ahí Los seis colores Que yo tengo De los Revlon Lip Butter Tengo estos de Dior Que tengo tres de Dior Estos dos son De los Dior Addict Una muestra Y un grande Este también es de Dior Pero es de los Rouge Dior Que yo también Lo muestro en este video Pero si quieren Tener una Que les muestre Mis labiales De otras marcas Me avisen Y yo les hago el video Este es de Too Faced Se llama Friendly Este es de Clinique Y el pobrecito Está así Súper golpeado Por la vida Miren Se derritió Lo tuve que reconstruir Pero no me funcionó Mucho que digan Así que ahí está El pobre Esperando Y estos dos son de Blanco Ya Y acá tengo mis delineadores De labios Y como pueden ver No tengo muchos delineadores De labios Tengo ese rosadito Que se llama Life is a breeze Que es la colección To the beach Tengo este que se llama Temperature rising Que es un naranjo Así bien prendido Y tengo este Que es un color natural Que se llama Dervish Y este es de Too Faced Este es de Too Faced Y es transparente Así que le sirve Para cualquier color Por eso es que Después ya no te vamos A comprar delineadores De labios Porque con ese Será suficiente Ya Así que Ahí están Mis labiales Vamos a intentar Volverlos a su normalidad Ya Y acuérdense Que se viene pronto La revisión De los lip patchers De Revlon Para que la vean Porque son disponibles En Chile En las tiendas Rible Yo las encontré Y en tres tiendas Rible Distintas Así que En las tiendas Rible Acá tengo el Bubblegum de Lash Ya Que es un exfoliante De los labios Que es de azúcar Me han preguntado N ¿Dónde lo compras? En las tiendas Lash Ya Y en las tiendas Lash En los malls Es tan simple Como que se metan A Lush.cl Así que Tapen como se escribe ahí Y pueden buscar La tienda Que les quede más cerca Acá tengo estos dos Brillitos De Lancome Y estos dos Que son de Saison Que son exfoliantes También Y acá tengo Mi EOS Lip Balm De frutilla Tengo EOS De menta Pero lo tengo En mi velador Entonces ahí lo uso Todo el tiempo Y ahora acabamos En este cajón Tengo todas mis Sombras en crema Delineadores en gel Y por supuesto Mi pigmento melón Que es el único pigmento Que tengo de MAC Este es el Black Track Que es un delineador en gel Que es color negro Este se llama Avenue Que es un negro Con brillitos dorados Así que queda como Como café Pero no es café Solo que los brillitos Le dan ese efecto Ahí está el color Importante con los Ya sea con los Paint Pot O con los de gel Delineadores en gel Es que hay que cerrarlos Súper bien Si no se secan Ya Yo lo cierro bien Y la verdad es que A mí me han durado Como un año y medio El más antiguo Que es este El Black Track Ustedes han visto Que yo lo he usado En tutorial Ya Y este es el otro Que es un color café Así como cobrizo Y que se llama Rich Ground Está mi sombra En crema de Benefit Que se llama RSPP O más conocido como RSPP Este es el Fresco Rosé De MAC Que es un Paint Pot rosado Que es como Meo plateadito El subtono que tiene El Verstady Que es conocido por todo el mundo Y el Rubenesque Que también es conocido Pero está medio borrado Ahí del fondo Ya por ahí dice el MAC Porque tienen que No es mentira Ya Así que Estos serían Mis Paint Pot Mis creadoras en gel Y como ven Tengo harto En maquillaje todavía O sea No les voy a mentir Pero No es tanto como antes Pero las cosas que tengo Son las cosas que más me gustan Ya De máscaras de pestañas Las que me quedé Fueron con esta Bueno Tengo el Browser de MAC Que es para las cejas Y con este de Essence Que lo tengo Por si acaso Uno viaja o algo No se compara mucho La verdad Yo encuentro que este es mucho mejor Este se tarda más en secar Y dejó unos grumillos por ahí Pero no es malo Como un reemplazo O una alternativa económica O sea Este vale como 2500 pesos Y este vale 12 mil y tanto Ya así que Una buena alternativa La de Falsies de Maybelline La de Real de Benefit Hypnose Drama Waterproof Que es la que estoy usando Como ahora Como una máscara Todo el tiempo Porque es muy buena Y es a prueba de agua La Vatican Lash Que te deja una terminación Súper natural Con un look de día a día Tengo esta de Dior Que es la Dior Show Waterproof Tengo este delineador De Too Faced Que se llama Lookify Que en el fondo Tú con cualquier sombra Puedes hacer un delineador Con ese líquido Y esta es una Que está sin utilizar Que es la Dior Show Waterproof Que la tengo cerrada Porque se me acaban las otras Ya porque si me preguntan Esa es la base O sea La base me queje Esa es la máscara de pestañas Con la cual yo me quiero quedar Definitivamente Si es que no Con la de Lancome Que también es muy buena Acá tengo Primers y correctores Ya tengo este de Lancome Que se llama Flash Retouch Que es así Tiene unas brochitas Como el Touche Clad De Euse-Laurent Pero es la versión de Lancome Tengo acá también El Tau Insurance De Too Faced Urban Decay Premier Potion Urban Decay Premier Potion En Sin Tengo este Que es el Yer Mid Spare Que es como un iluminador Base de maquillaje Que no lo uso mucho Porque Te deja muy brillosita El Posi Tint Que es un tinte Para labios y mejillas Un mini De Too Faced Un mini De Urban Decay Otro mini De Urban Decay Pero de los antiguos Esta muestra De ADN De bloqueador El Eye Bright De Benefit Que es un lápiz corrector Que es bien brillante También se puede usar En la línea de agua Y vamos a taparlo Y acá están los correctores Aquí está El Erase Paste O Erase Paste De Benefit El de MAC ¿Cómo se llama este? Estudio Finish Concealer De MAC El Corrector De Bobbi Brown El Concealer Y el Polvo De Bobbi Brown Y estas muestritas Que también son de lo mismo El Stay Put El Liquid Purple Face Que es este 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 Ya Pero son muestras En el fondo Que las tengo ahí Porque si alguna vez viajo ¿Para qué voy a andar Con el gigante? Mejorando con el Con la muestrita Y allí son Unos súper Con el fondo Si tienen muestras Guárdenlas Y cuando viajen Las pueden usar Y eso En el siguiente cajón Y son muchos cajones No sé Están los primer Y cosas para el rostro Entonces está el Prime & Pore Que yo le he hecho Miles de revisiones Mi favorito Que es el Prep & Prime Skin Refined Zone Que este es para la zona T Que no se quiere parar Este es uno De Laura Mercier Que yo lo mandé a pedir A través de Echopex Y que no usen Echopex Es muy caro Mejor que alguien viaje Y se los piden Porque es carísimo Me salió como tres veces El valor Y que este es Libra de aceite Utilita el Monsterizer En el color Sand Ya que me queda oscuro Pero para el verano Me queda un poquito mejor El Porefessional De Benefit Y esta es un set De muestra De bases De Slick Ya es el tester Y este es bastante barato Vale como 5 dólares Pero es para probar Los colores En realidad Y si les gusta la base Ojalá todas las tiendas Tuvieran eso Para poder ver Si no les gustan Antes de gastar Un millón de plata Aquí tengo este Que es una muestra Que me dieron en Revlon Para haber comprado Los Lip Butters Que es una paleta Que es una paleta Que la verdad no lo he usado Así que no Esta es una muestra De Costal Scents De un pigmento iluminador Mil lentes de contacto Y delineadores de ojos Este color se llama Flat On By Y es de MAC Como pueden ver Como pueden ver Es ese color Ya que es como Un ojo azul Ni es verde Tengo este Que es I Get No Kick Que es un color Champaña Para los ojos Este se llama Perma Plum Que es un delineador Morado Este es de Dior La verdad no lo he utilizado Nunca Así que no les podía decir Pero un delineador En negro Perdón Ahí está en cámara Ya como se ve La cuenta bastante negra Pero no lo he utilizado El Milk De NYX Tan amado Como pueden ver El mío Estaba un poquito blijito El Stubborn Brown Que es mi delineador Café Que siempre aparece En los tutoriales También es de MAC Este es el Graf Black Que es un delineador De estos automáticos Negro Y este es el Hadaway O Jadeway Que es verde Que también es de los Mismos Los automáticos Este es el que venía Con la Naked 1 Que son los dos lápices De Urban Decay El Cero Y el Whisky Uno café Y uno negro Y este blanco Que es de Essence Que es como brillosito Tiene terminaciones plateadas Que me gustó Muy barato Así que esos serían Mis delineadores Con lápiz Como pueden ver Tampoco Me gusta Y acá tengo Algunos accesorios Tengo esta brocha De las que se la puedo Que ponder trayéndola Mi encrespador Que es el de MAC Este es el de La Cross Que les mostré Que tenía uno guardado Esponjita De Bobby Brown Esto es para ponerse las pestañas Se puede sacarse la espinilla Y sacapuntas Y de estas cositas Son como reservas Para los En que el pado Ya te pese Y por último Tengo la mea Mea desorden Vamos a correr esto Para allá Para dejar un poco de espacio Y esto lo vamos a botar Porque ya dejé El labial sin car Tenemos esto De acá Que este es mi cajón Ya Que es donde tengo La mayoría de las cosas Porque no tengo cajón Porque si no se ensucian tanto Por eso también uso Estos cajoncitos así Ya Lo voy a agachar Para que lo pondré mejor Vamos a pasar por acá Al medio Primero acá Tengo un espejito Y estas toallitas Que las venden En el Vanity Del Parque Arauco Que valen como 1500 pesos Y son para Los brillos de la cara Entonces lo andas trayendo Y te puedes Limpiar la carita Y sacarte los brillantes De echarte polvo de nuevo Y no te queda Esa masa Guaposa Ya acá en esta cajita Tengo Esta paletita de MAC Que la armé yo Tengo esta paletita de MAC Que es de la colección Chop and Cook Que es esa La Chop and Drop Que son esos colores El Laguna de Nars El bronce Mi amado Soleritan de Chanel Que la tengo Llegar y sacar Y el de Bobbi Brown Es iluminado Ya tengo estas Para mostrarles Que son las de Mecha Geek Y las de MAC Que después se viene Una revisión completa Sobre estos dos tipos De sombras Y acá tengo Más muestritas Ya y las tarjetitas De Too Faced Así que eso Sería Voy a ordenarlo un poco Porque La última vez que hice Un video de esto Estuve como una hora Ordenando después Por no haber ordenado Al mismo tiempo Y que voy a hacer Las revisiones Así que para poder Alcanzar Estos van Ya los tengo que poner Así eso Así como De lado Para que caigan Porque si no No caigan En el café Ya Y esto ya se los mostré En el segundo Estas cajitas Por si acaso Las compré En el Alto de las Condes Entrando al patio de comidas Hay una tienda Que venden estas cajitas Ya que es como De accesorios Y cosas Y cosas Rando Esta El polvo HD De Make Up For Ever El Pultrunch De Bobby Brown Que es de lo antiguo Tengo esta paleta De Bobby Brown Que si quieren verla Les voy a hacer una revisión Sobre mis paletas De Bobby Brown Que tengo dos Este es de Bursby's Y es como Para las cutículas El Primer Powerless De Too Faced Que es un polvo Para sellar el marieje El Orgasm de Nars Que todo el mundo lo conoce Y el Deep Draw de Menars Y acá están De MAC El Mineral Lights Es que he finished En Body Pandalite Este que es Duo para esculpir la cara Este es el bronzer En Golden Que también lo mostré En el video de mis bronzers A ver si lo puedo abrir Ahí Que es ese Que es satinado No es brillante Y este que es precioso Que es de la colección To The Beach Que a mi me encantó Esa colección Tengo muchas cosas Se llama Marine Light Acá atrás tengo El rubor De Lancome Ese De las corbatitas Y mi rubor Favorito De siempre Que lo tengo Tan atrás Que no caiga más adelante Este de Christian Dior Voy a tratar de salir Ahí Es difícil Con una mano ya No me voy a confundir Por eso Se llama Peachy King Ese es el color Cuando uno los mezcla Queda súper bonito De acá tengo Mis iluminadores De Benefit El High Bean Y el Moonbeam El Coralista De Benefit El Hula De Benefit El Dandelion De Benefit De la Bamba De Benefit Y el Sugarbomb De Benefit La Dream Matemus Que estoy tratando de acabarme Porque no tiene chato Igual que este polvo Igual que este polvo Y otro tengo un cepillo De los de Essence Que les he contado en realidad Un cepillo Acá tengo esta cosita Que la compré En Beauty Tools En la tienda La DBS Que se supone Que se supone Que es para hacerse las uñas Pero yo lo usé En mi video Para depotar la sombra Y de verdad Son súper buenas herramientas Para sacar la sombra Si sé Es una tontera Haber escogido eso Pero a mí me resulta Esta es una sombra Que hice yo Mezclando Otros colores De varios colores Distinto Y la tengo acá Y no la puedo abrir Pero ese es el color Que es como un topo Un topo brilloso Medio rosado Y ahí acá tengo El bronzer De Lancome El Tropic de Soleil Creo que se llama Y ahora Si sacamos estas Entonces en esta En esta cajita Tengo mis cintillos Algunas muestritas Estas son para los ojos Mis cositas Para sacar mis puntos negros Y todo lo que es Para hacer La limpieza facial Ya entonces Cuando me quiero hacer Mi limpieza facial Hecha en casa Yo agarro la cajita Y chul La utilizo Siguiendo Acá tenemos Una paleta de Bobbi Brown Que es la segunda Que yo tengo Que les contaba Que es esta Que viene así Con los brillitos Que es muy linda Se me cae todo Y ahí están Los colores Ven ya Si quieren una revisión Más en profundidad Y que les muestre Los coloritos Porque de estos colores Hay varios que son de No son de disolimitada Esta paleta es disolimitada Pero los colores no Son colores normales Ya así que los pueden encontrar La otra es esta Y una paleta Dior Que me regaló Mi polo de los Felipe Para una navidad Hace como Una navidad Una navidad No lo recuerdo Que viene así Ya que es como Ideal para fiestas Ya También si quieren ver Algún look Para fiesta Gala Matrimonio Cómo salir Y todo Podemos utilizar Esta paletita Y hacer algún look Así que déjenme abajo Una petición Si es que les interese En un comentario Estas son mis paletitas De Yuni Que tengo una revisión Yo sobre las paletas Personalizables Así que si quieren ver Más en detalle En la cajita de información Sale donde comprarlas Y todo Yo esta Ven que tiene ahí Un ganchito Tengo solo una sombra Que es un Pigmento de MAC Que con la Mars Intercambiamos Muestritas de pigmento Y yo esta La convertiré En una sombra Normal Ya que esa venía suelta Acá tengo Esta otra Yuni Que tiene esos colores Esas sombras Las 6 de acá son MAC Esta de acá son La paleta de Urban Decay La Deluxe Y esa es una de Vio Como ven Ocupa mucho menos espacio Que lo que ocuparía Si tuvieran las tres Paletas Acá Estas sombritas Como pueden ver Son De Urban Decay Es esa Estas de acá son De Makeup Geek Esa Esa Una ploma Que anda por ahí Son de Coaster Sents Y las de acá Esa 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 Y esa 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 De Too Faced Son de las paletas La Naked Y de la Smoky Ya que yo las traspasé A este tipo de pot Para que me cayeran ahí Y estuvieran Poder llevármelas a todos lados Más ordenados Un cepillo Tentra de mis clientes Que las que estoy Hiciendo ahora Son estas Las de Tendrían Y la de Makeup Que todavía Me las puedo Acabar Yo intentaré De meterlas En su lugar Yo creo que Lo más difícil De mantener El maquillaje Ordenado Es eso Mantener las cosas En su lugar Porque tú sacas Una cosa Y terminas Con todo Su ordenado Lamentablemente Es la realidad Del maquillaje Pero Bueno Hay que mantener Todo ordenado Y sobre todo Todo limpio ¿Ya? Porque el maquillaje Si se contamina O se ensucia Te puede dar Alguna reacción Lígica Tengo esta paletita De Dior Que se le hace Buen años atrás Hace como 3 Yo todavía la tengo Los billos Ya no los uso Porque ya No están buenos Pero las sombras Si las utilizo Me gustan en él La Naked 1 Que ya la han visto Si quieren algún tutorial Con estas paletitas Como les dije Me avisan Cuál es la que quieren ver Y más o menos De qué color Mi peinetita Que estaba acá Entre medio Y la Naked 2 Que también creo Que ya la han visto Porque me encanta Acá tengo mis paletas De MAC ¿Ya? Voy a hacer una revisión En detalle De las sombras de MAC ¿Ya? Esta es la primera Se las voy a mostrar Solo para que tengan Una idea Y se entusiasmen Con la revisión Esa es la segunda Tengo 4 de sombras Y una de rubores Por si acaso Me gusta abrirlas Con una mano No es tan fácil No se quiera ver ¿Te quieres abrir? Ahí sí se abrió Luego esa Ahí se abre Esa Esas son las 4 de sombras Y esta es la quinta Que es la de los rubores Que estas yo las depoté La gran mayoría Solo los dos venían así Listitos Que son esos dos Y estas las depoté Ya con la misma técnica De las sombras Por si acaso Ya el único problema Es que la he mineralizado Como que es gordita arriba Y topa Pero igual se puede ser Ya ahí la voy Así que eso Como pueden ver Me quedó el desorden ahí arriba Pero no importa Esta sería entonces Mi colección de mecleaje Actualizada Así que las invito A seguir viendo mis videos Y si les gustó este video Y la colección Y quieren ver algún tutorial O quieren alguna duda Me avisan Y yo les respondo Aparte no se olviden De inscribirse a mi Twitter Ya que voy a dejar La dirección abajo Tengo Facebook también Una página de Facebook De Makeup by No Donde pueden mandar Las sugerencias O las consultas Y eso Ya un beso grande Y que estén bien Chao